¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No sé, pero... ¿Escucharon el aleluya? Como si Diosito estuviese por aquí Bueno, da igual, venga, vamos a nuestro trabajo Venga, a decorar la casa de Exo Eso es lo que estaba diciendo, Exo ¿Por qué está todo vacío? Pensé que ya habías decorado algo Es que soy pobre Aquí arriba tiene muebles, mira, ven ¿Qué sé? ¿Cómo? Aquí no tiene nada ¡Ah! Ya tiene baño Es lo importante, es lo importante, obviamente Oye, pero, a ver, una pregunta ¿Por qué has expuesto el baño? ¿Cómo vamos a inaugurar una casa sin barbacoa? Oye, pero no está medio extraño aquí lo que ponen Porque está el baño al frente del Exo, ¿sabes? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Déjame pasar, por favor, déjame pasar Ven, 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 ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estás tan alterado, Manu? Oye, 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 oye Oye, ¿no sabéis nada del vecino nuevo? Eh, no ¿Qué estás hablando? Ay, qué vecino, si los dos Digo que somos nuevos, Exo Eh, tú y más y yo Bueno, todos somos nuevos Pero hay alguien más nuevo que los nuevos Yo soy más nuevo ¿Quién ha invitado al otro? ¿Qué otro? ¿Otro? No hay nadie otro El, 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 el brujo, el brujo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, el único brujo que es Exo Porque mira La cara de esa Hay un tío, hay un tío haciendo brujería Hay un tío haciendo brujería Tiene una cabaña terrorífica Y me da escalofrío cada vez que lo miro ¿Qué dices? No, 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 eso es mentira No, 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 no Que sí, que sí Vení, vení, vení para acá No, no, no No olvides eso A mí me da mucho miedo Oye, que le estaba poniendo ahí una cama Exo Eso, te pongo una cama en tu casa y todo Eso, pero si lo tienes en la casa de detrás tuya ¿Cómo no te he dado cuenta todavía? Pero, ¿de qué están hablando? ¿Pero de qué cosa de terror? ¿Dónde? ¿Dónde vais? ¿Y mi casa? Sí, es cierto Hay una casa atrás Exo, tienes una casa atrás Espera, espera, espera Yo no quiero investigar una cosa Yo no voy Tiene una estrella satánica y todo Y de repente Me ha mirado por la ventana Y después desapareció ¿Cómo que? Pero esa casa eso No estaba antes, ¿eh? No, yo nunca la he visto De hecho, es nueva ¿Cómo aparecen las casas aquí de repente? O sea, que de repente un día hay una cosa Otro día hay otra Sí Yo no entiendo Pero escúchame ¿Has visto que hayan hecho algo, Manu? Escúchame, yo te tengo muy mala pinta Seguro que va a pasar algo malo ¿Tenéis armas y armaduras para enfrentarnos al brujo? No, ¿por qué? Perdón, yo no tengo un sofá ¿No sirve? Tengo mi mano, ¿no te sirve? ¿Y si hablamos con él y lo echamos solamente? Oye, mira, me existe por el sitio de otro sitio Venga, va Pero si es un mago buena gente Y no es malo ¿Por qué es malo? A ver Tocale a la puerta Pero no siente los escalofríos Solamente Estás acercándote aquí Señor, ¿qué vive en esta casa? ¡Hala la puerta! ¿Qué ocurre? ¡Adelante! Nos está en gran cero con el hombre ¡Eh! Hola, buenas tardes Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Hola, señor, ¿cómo está? Bienvenidos a mi humilde morada Eh... Tu morada salió de la nada, ¿verdad? Porque no la habíamos visto por aquí, señor ¿De verdad? ¿Acaso? A lo mejor es morada porque tiene las ventanas moradas ¡Aaah! O es morada porque tú eres mora Pero él no me conoce, ¿tú me conoces? ¿Verdad? No sé quién eres ¿Entonces por qué se llama morada? No, espérate que tiene... ¡Esqueletos! ¡No, espérate que tiene eso, espérate que tiene eso! ¡Y el símbolo de Shabo arriba en la pared! ¡¿Qué?! ¡No, no, 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 no! ¡Escúchame! ¿Esto qué es? ¡Una pizarra! ¡No! ¡Esa es la Ouija! ¡No! ¡Masi, no lo toques! ¡No toques eso! ¡Ah! Yo tengo una... La Nintendo Wii, ¿no? ¡No toques eso! ¡No toques eso! A ver, escúchame... ¡Vale, sí, yo no toco nada! Escúchame, mago ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué has llegado aquí al pueblo? ¿Y por qué estás diciendo que hacemos ruido cuando literal solamente estamos poniendo los muebles en la casa de nuestro amigo? Tenéis unos vecinos que no paran de hacer fiestas Me tiene lardo ¿Qué fiestas? ¿Has hecho tu fiesta, Manu? Yo no hago fiestas ¿Tú, Masi? Yo no Ese maldito suricato ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué es Xo? ¡Ah! ¡Ixo! Oye, por cierto, Xo se parece a ti, ¿eh? ¡Este se está mudando! ¡Eh! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Mira lo que he encontrado! ¡No, no, no lo toco! ¡No, no lo toco! ¡No, no lo toco! ¡No! ¡Queje en mi armario! ¿Qué es eso? ¡Es como un bastón! Sí Acabaré con todos vosotros ¡Ay! ¿Pero por qué? Si no te hemos hecho nada ¿Por qué estás tan agresivo? Yo creo que... Que necesitas comer... ¡No me dejáis dormir! ¡No me dejáis dormir! ¡Pero yo no os dejaba dormir! ¡Se iba más lejos! ¡Y yo también le iba más lejos! ¡Para qué las usas! ¿Por dónde te las metes? ¡Eso! ¿Qué más? ¿Qué más queríais preguntar? Pues no... Yo lo único que te estoy preguntando ¿Por qué nos odias tanto? ¿Por qué estás tan enojado con nosotros? ¡Pero dices que por el ruido! ¡Porque ese maldito suricato no me deja dormir! Es que nosotros no tenemos nada que ver con él ¡Ajá! ¡No! Solo somos... ¿Cómo que no? Nos acabamos de conocer hace poco y pues ya nos hicimos amigos Pero pues ahí no más O sea, es vecino, pero ya está Sí Os voy a convertir en esos esqueletos No, 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 no Masi, dile algo Masi, dile algo, por favor ¡Me gustan los plátanos! ¿Qué? Mira lo que tengo ¡Ey! ¡Me gustan los diamantes! No, escúchame Masi, no recibas cosas de extraño Recuerda Me gustaría tener millones de euros en la cuenta del banco No reci... Chicos No reciban nada de este mago Porque es un mago No, sí, quiero un plátano, por favor ¿Quieres el platanito? ¿Quieres el platanito? No, pero ¿qué es un mago? Sí, no, no sé si lo que va a pasar por aceptar un plátano de un desconocido Eso es Manu, dile que no agarres el plátano No le compas el plátano, no le compas el plátano Sí, toma, toma, Masi ¿Saben que me lo como? ¿Qué quieres? Agarra el platanito más Pero... ¡No se lo hagan, que es rico! Me voy para el casero ¿Sabe qué? Vaya, Manu, sal, por favor Mago, y luego hablamos Tú tranquilízate Pero Masi Pero Masi sí Masi sí Ay, Dios, chicos Me voy a ir a casa Pero es que no deben agarrar cosas de extraño Siento que algo malo va a pasar Alguien me piensa que es una mala idea Sí, yo también, Manu Pero me voy a ir a casa a descansar Ay, chicos ¿Qué creen que vaya a pasar? Porque ese mago estaba muy enojado Y al final Masi agarró ese plátano Que no debía agarrarlo Ay, no, mago Ay, 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 Dios mío Ay, ay, Dios Chicos Tomé una pesadilla con ese mago Siento que se vienen cosas malas Aquí en el pueblo Y que vayan a pasar cosas extrañas y raras Oye, mejor a ver si Exo está tranquilo en su casa Y así, a ver Voy a ir a la casa de Exo ¡Exo! ¿Estás ahí en tu casa? Pues no hay nadie aquí en la casa de Exo Eh, uy Me está llamando el celular Eh, ¿aló? ¡Mora, Mora! Por favor, ir a mi casa rápido Por favor Está ahorita en la casa de Exo ¿Qué fue lo que pasó, Masi? ¿Qué? ¿Qué? Ok, ya voy Ay, Dios mío, chicos Acaba de sonar Así que algo le pasaba Menos mal que se agarró esta casa que tengo al lado Y tengo que llegar rápido a él ¡Masi! 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 ¿Y por qué están? ¿Por qué están ustedes también aquí? ¿Por qué estás aquí en el piso? ¿Tú Exo? ¿Qué pasó? Llevamos aquí un rato Y Masi se escucha hablar Pero no nos abre Estamos muy nerviosos No sé qué pasa con Masi Pero, pero, ábrele la puerta Seguro algo pasó ¡Masi! ¡Masi! ¡Ay, Dios! ¡Masi! ¡Masi! ¡Yo estoy vivo! ¡Ay! ¿Y tu cabeza? ¡La cabeza! O sea, recogerla, recogerla Agárrala tú, Menos, agárrala tú ¡Villa, no! ¡Pero villa nada! ¡Agárrala! ¡No, la oreja! ¡No! 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 Yo te agarro, yo te agarro, yo te agarro ¡No, no, no! ¡Yo no quiero! ¡No, no, yo no quiero! ¡No, no, yo no quiero! ¡No, no, gracias! ¡No! ¡Qué asco! Pero, Masi Me he comido el plátano y de repente He notado como que mi cuello Se separaba de mi cuerpo ¡No te preocupes, Masi! ¡Ahora eres parte de mí! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Pero mira lo que tengo aquí debajo! ¡No! ¡Toma eso! ¡Póntela tú! ¡Póntela tú! ¡Póntela tú! ¡Póntela tú! ¡No! ¡Póntela tú! ¡No! ¡Pero no me pongas en el suelo! ¡Que no soy un mueble! ¡Perdón! ¡Pácame de ahí! ¡Ya te ayudo! ¡Toma, Manu! ¡Póntela tú! ¡No, no! ¡Yo no quiero! ¡Oye, que no soy! ¡Que me dejas de lanzarme! ¡Que no soy una pelota! ¿Sabes? Eso te pasa por comer cosas del mago que no sabías quién era ¡Pero deja de hablarle al cuerpo que yo soy la cabeza! ¡Ah, sí es cierto! ¿Viste? ¡Ah, es verdad! ¿Viste? ¿Te diste cuenta? ¡Por un plátano! Bueno, oye, pues este cuerpo no está mal El traje me queda fachero ¡No! ¡Ay, pobre Manu! ¡Ah, pero yo no dejó a Manu hablar! ¡Ahora tenemos que investigar cómo volver a tu cuerpo! ¡Camina hacia atrás! ¡Camina hacia atrás! ¡Camina hacia atrás! A ver, derecha, ahí, bien ¡No, Manu, Manu, no camines! ¡Manu, tenemos que! ¡No te vayas! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡En la cabeza! ¡Sí de coña! ¡Ay! ¡Oye, no! Pero que así podemos... ¡Tira el suelo! ¡Tira el suelo! ¡Sí, tira más el piso! ¡Tira el suelo! ¡Tira el suelo! ¡Hay que jugar con él! ¡No! ¡Venga, chicos! ¡No! 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 ¡Toma, atrápalo! ¡Deja de jugar conmigo! ¡Escúchame! ¡Venga, ponedlo en mi cuerpo! ¡Tenemos que investigar! ¡Yo no quiero eso! ¿Cómo que no? Pero, a ver, déjalo, pongo al lado de su cuerpo aquí Tranquilo, Maxi ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡El cuerpo se lo mató! ¡No! 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 ¡Chicos! ¡Debo buscar una solución! ¡Chicos! ¡Yo me voy con tu cabeza! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mora!